Atención, el siguiente contenido puede mostrar violencia, toxicidad y más 18, por lo que si eres menor de edad o no te gusta este tipo de contenido, te sugerimos salir de este video, por el contrario, si no te molesta, esperamos que lo disfrutes, se recomienda discreción. Hola, los cómics que estás a punto de ver son de Peter y Wayan, recuerda que el juego fue creado para mayores de 18, por lo que si eres menor te pedimos salir de este video, por el contrario, si eres mayor esperamos que lo disfrutes. Wayan, eres la niña más bonita de toda la ciudad. Gracias me apuesto caballero. ¿Podrías acompañarme a la boda misteriosa de hoy? No Pero, Wayan, yo te amo Yo, también te amo Te amo, cásate conmigo Wayan No ¿Por qué? Yo, yo, yo no te amo Upsis Wayan Yo, estoy enamorada de otra persona ¿Quién es esa otra? Esa Eres Tú Te amo Cásate conmigo Wayan No ¡Wayan! Estoy enamorada de tu hermana ¿Zara? Lo mataré cuando la encuentre O ella te encontrará a ti ¿Zara? Desde el principio, la boda misteriosa se trataba de nuestra boda Ja 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 Wayan y yo nos vamos a casar en la boda de hoy Y tú no estás invitado ¿Quieres ser mi padrino? Claro, hermana Te odio tanto Adiós, hermano Te veo después de la despedida de soltera Adiós, mi amor Siempre te amaré Wayan Peter, es hora de irnos Ya voy No te preocupes, Wayan No dejaré que esa boda se lleve a cabo El verano está siendo una locura El calor se ha mantenido así por tres semanas Oh, bueno, bueno Mira quién ha tomado el último helado ¿Te importa si le doy un mordisco? Claro, Peter Eh, ¿en serio? Sí, ¿por qué no? No esperaba que realmente compartieras Ah Oh, tal vez ¿Te gustaría probarme? ¿Qué? ¿Qué es lo que acabas de decir? Me escuchaste bien Pruébame en su lugar Animal enfermo y hambriento Sé que quieres esto Sí, sí, mami ¿Peter? 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 ¡Despierta! Tienes tres segundos para darle un mordisco y marcharte Oh, sí, sí Me encanta esta época de la temporada Cuando todo el mundo se vuelve loco Se siente como si estuviera en el infierno otra vez Ah, agradable sonido de caos y locura Ok, necesito admitir Ella es bonita Tiene una cálida sonrisa, ojos bonitos Eh, espera ¿Me está mirando? Ella parece pura Mocosa ¿Por qué mierda fue eso? Oh, Rapunzel Mi amor Suelta tu cabello Ay, qué pena Me lo corté ayer Vete a casa Y vuelve cuando vuelva a crecer, príncipe ¿Por qué? ¿Por qué necesito esperar? Usaría el plan B de todos modos Hola de nuevo ¿Cómo? Vete, demonio ¡Mamá! Oh, princesa ¿Por qué cortaste tu hermoso cabello? Aunque, para ser honestos Con el pelo corto te ves linda Oh, cielos Gracias Y eso es todo por ahora No olvides seguirme en mis redes sociales Y comentar si quieres un saludo Nos vemos en la siguiente Besos Bye, bye ¿Por qué cortaste tu hermoso cabello?